Yo iba pa' la vega y pasé por donar Iba pa' la vega y pasé por donar No, no, ya a mí me dieron agua En un carro pichado, hey, hey, a mí me dieron Agua, en un carro pichado Y dice la mujer, que eso no puede ser No, no, y dice la mujer, que eso no puede ser Y en un carro nuevecito, tapado con copé Y en un carro nuevecito, tapado con copé Pichado, el carro está pichado Lo sé, es un carro pichado Pichado, el carro está pichado Lo sé, es un carro pichado Pichado El carro está Y dice la mujer, que eso no puede ser Y dice la mujer, que eso no puede ser Y en un carro nuevecito, tapado con copé Y en un carro nuevecito, tapado con copé Hey, 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 hey El jarro está Ay, mi niña Un jarro nuevecito Tapado con tu piel Y dicen las mujeres Que solo no te deseo A mí me dieron agua Y dicen las mujeres Que solo no te deseo Tap y chau Tap y chau Tap y chau Yo sé, es un grado Chau Chau Tap y chau Tap y chau Yo sé, es un grado Chau Chau El carruzado